Tenemos gente, como lo vieron, muy, muy exitosa, gente que admiramos, gente que seguimos, gente que estamos ahí, parte de nuestra familia, que quisiéramos ser parte aspiracional. De verdad, para mí, para mí es una de mis grandes amigas, un honor, un honor pertenecer a ese grupo de amigos, conocerla, lo que le puedo aprender, lo que nos ayuda, la parte del soporte, sin ella y sin todos ustedes, no tenemos razón de ser. Sin más introducción, les pido un fuerte aplauso para nuestra Chairman Claudia Zamudio. ¿Dónde andas, Claudia? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? ¡Qué gusto! Es un placer estar aquí, altamente emocionada. Bienvenidos todo el mundo, bienvenidos a este día, a esta convención, a este evento, que seguramente, estoy segura que marcará una gran diferencia en todas nuestras vidas. Bienvenidos sean, este día ha sido muy esperado por muchos de nosotros, ¿verdad que sí? Me siento profundamente emocionada, agradecida, mi corazón tiembla fuertemente, seguramente muchos lo sienten, los quiero contagiar, porque el proceso ha sido un proceso largo, complicado, bendecido, pero les digo algo, somos victoriosos y lo mejor está por llegar. Bien, pues lo primero es, de verdad, compartir con todos ustedes, creo que será totalmente importante poder saber en dónde estamos y a dónde vamos. Y me encantaría que todos, de manera muy breve, podamos de alguna forma hacer un recordatorio desde dos sentidos, la humildad, con una gran humildad, número uno, y número dos, también reconocer totalmente ese proceso y honrarlo, porque de esa manera todos vamos a poder crear una nueva historia, una nueva historia y la necesitamos. Yo quiero contar un poco esa historia, desde, vale la pena por completo poder hacer de manera muy breve un camino, un recordatorio, y sobre todo para todas las personas que hoy están aquí por primera vez, todos tenemos una primera vez y eso puede marcar una diferencia trascendente en nuestras vidas, y lo es para mí, este día, nuevamente, es una primera vez, seguramente para Ray, para muchos de ustedes también, para ustedes, bienvenidos, y también para David y para Alex, que hemos trabajado y hemos luchado, no tienen idea cuánto, para que esto comience. Pero quiero compartir con ustedes algo importante, la historia es importante conocerla y solo repasarla, para saber de dónde estamos, y cada uno como socio tiene una historia, cada uno cuando llegó aquí, empezamos por algo, tenemos una historia. Cuando yo llegué aquí, hace siete años y medio, tenía una historia muy complicada, uno de los difíciles años más complicados de mi historia, de mi vida, a nivel empresarial, a nivel financiero, había pasado, había ocurrido, tenía crisis personal, existencial, empresarial, financiera, y estaba a punto, quiero que sepan, de no volver a ser por nunca más multinivel, y dije sí, cuando vi la oportunidad de STEMTECH, solo por una razón, porque me di cuenta que era algo único, me di cuenta que STEMTECH no existía nada parecido, ni similar, nada semejante a todo lo que había en la industria, y ¿saben algo? Yo dije sí, para venir a ser una causa, y ser causa de crecimiento, ser causa de expansión, ser causa de impulso, y eso continúa vigente, pero en el día de hoy, les digo algo, se intensifica. STEMTECH, para mí, para mi vida, para la vida de muchos de nosotros, para la de mis hijos, mi familia, ha sido una bendición, y ha cambiado rotundamente nuestra historia. Y yo sé, que para muchos de ustedes, significa exactamente lo mismo, pero les digo algo, eso no es lo mejor, que bien por nosotros, pero lo mejor, es que cada uno de nosotros, hoy, continúe, hoy siendo un ejemplo, y un impacto, para contagiar, y ser un medio, de que miles de personas, de verdad, puedan vivir lo mismo que nosotros. La compañía, por su lado, también tiene una gran historia, 15 años atrás, de verdad, y con todo lo que hemos pasado, les quiero decir, todos los expertos, dicen, no sé cómo STEMTECH ha sobrevivido, pero yo sí sé, es más fuerte de lo que nos imaginamos. Y todos los expertos, y todos los expertos, y todos los expertos, y todos los expertos, y todos los que pertenecemos a ella, sabemos que es un lugar correcto, sabemos que es bendecido, sabemos que es dirigido por gente correcta, ¿están de acuerdo? Y es por eso que todos, todos los que estamos aquí, pertenecemos a este lugar. Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, pues como todo en la vida, siempre dicen que lo muy bueno, también tiene sus retos, y pues no, no, no tenía que ser distinto, como todo, ¿de acuerdo? Así es que bueno, de pronto, pues por ahí se metió el diablo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues, claro, en las relaciones, en los negocios, en las cosas brillantes, también existe adversidad. Y de repente, pues claro, pues nos pasó por ahí un coletazo, en México diríamos un sismo, ¿están de acuerdo? Un earthquake, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues, hemos sido, no quiero decir víctimas, pero hemos sido de verdad, ¿cómo decir? Todos, incluyéndome, incluyéndonos todos, de verdad, hemos tenido esa afectación. Es parte de la vida, ha sido una realidad, sin embargo, pues todo ese proceso tiene dos formas de verse, ¿sí? El vaso lleno o el vaso medio vacío. Y cuando ocurren las cosas, queridos, ¿qué creen? Pues nos toca saber y preguntarnos por qué o para qué. Y creo que a partir de él, simplemente, lo que sí quedó clarísimo es que había una decisión de que íbamos a ir hasta el final. ¿Y saben algo? Ha sido verdaderamente, todo nuestro proceso, ha sido un proceso sumamente complicado, ustedes lo saben bien. Lo hemos vivido todos, todos los días, ¿de acuerdo? Adentro, afuera, yo sé que en mi oficina, mis teléfonos, llanto, angustia, estrés, todo nos ha ocurrido en este largo proceso. ¿Están de acuerdo? Todo, hasta cosas que ni siquiera nos hubiera podido imaginar. Y esto lo quiero contar con un grandísimo respeto para todas las personas también que hoy están aquí por primera vez. Porque saben algo, ustedes son muy bendecidos y privilegiados de llegar aquí hoy, cuando hemos pasado por este proceso y tienen que saber que este proceso nos ha hecho a todos nosotros valorar, nos ha hecho ser mejores personas, nos ha hecho ser más respetuosos, nos ha hecho ser más profesionales y hoy estamos también dispuestos a ir mucho más allá. Y durante este proceso, yo quiero contarles algo muy fuerte. En la adversidad, tenemos dos cosas que vivimos, muchas de las veces ese estrés fuerte que nos puede perder y que nos llega de verdad a cometer grandes errores, es común. Pero también saben algo, conectamos con grandeza. Y había días, fíjense bien, había días, lo quiero decir con mucha integridad y con un, 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 con muy apegada a la verdad. Había días que timbraba el teléfono y entonces detrás de, tenía socios que tenían desesperación, enojo, porque no teníamos producto. Y saben qué, su preocupación era, tenían personas que estaban dependiendo su vida de usar nuestro producto. Nuestro producto tenía que ver con la vida de esas personas. Y saben algo, cuando pasaba eso, eso me hacía cada día decir, un día más, solo por hoy. Solo por hoy. Estuvimos tan cerca todos los días, de verdad, con Alex, con Ray. Y entonces, pues bueno, eso es interesantísimo. Porque saben algo, más allá de tener un producto que puede tener una marca, sabemos que hay ciencia detrás, hay activos, hay ingredientes, hay muchas cosas. No sé, yo me pude dar cuenta que era mucho más allá de un frasco con ciencia detrás. Era algo que verdaderamente estaba tocando la vida de las personas y tenía que ver con vida o con muerte. Y saben algo, si no hubieran, si eso no hubiera ocurrido, tal vez yo no hubiera podido ver el producto desde esa perspectiva. Desde el lado humano, desde todos los días, pues también, muchos socios, ¿no? Claro, este es mi lugar correcto, al fin llegué. ¿Qué va a ocurrirnos? Nos sentíamos angustiados, con dudas, por supuesto que con miedo, no se imaginan cuántas cosas. Y yo, en México, existe un monumento al Pipila, que es un personaje de la historia de México. Que hagan de cuenta que yo traigo una piedra de este tamaño, cargando a todos ustedes. Y casi todos querían verme en los ojos que les dijera la verdad. Y todos los días yo les decía la verdad. Oigan, pues estamos todos los días, ¿qué creen? No va a ocurrir nada, solamente tenemos que esperar y confiar. Pero ¿saben qué? Desde ese lado humano en este proceso, nos convertimos en una familia. Desde este lado del proceso, ¿saben algo? Muchos de nosotros hicimos cadenas de oración, como no tienen idea. ¿Y saben qué? Sabíamos cuando íbamos a tener una fecha en la corte, me lo decía Ray. Y yo empezaba a hacer ahí, Tabasco rezaba, Acapulco rezaba. Y todos mis amigos por ahí, Guadalajara, etcétera. Y de pronto llegaron ustedes. ¿Y qué creen? Pues nos salvamos. Y hoy estamos vivos. Es increíble, increíble, increíble. Nos quisieron, de verdad, nos quisieron, pues la palabra es destruir. Y lo siguen queriendo hacer. Hace una semana todavía, la forma en como yo hago las invitaciones, las siguen usando nuestros competidores. Y tienen la, tienen de verdad la desfachatez hasta de mandármelas. Imaginen, ¿sí? Pero no culpo. ¿Es por qué? Es porque en realidad esto es una gran oportunidad. En realidad, eso es. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Las personas. La diferencia la marcamos las personas. Ellos quieren copiar nuestras fórmulas, quieren copiar nuestro liderazgo, quieren copiar lo que hacemos, quieren tener el éxito. Pero ¿qué creen? Eso no se puede. ¿Saben por qué? Porque cada quien es único. Y nosotros en realidad. Y todo el universo es fabuloso y es grandioso. Y todo el mundo tiene derecho a ser exitoso. Pero les digo algo. Si no se empieza algo de manera correcta, no puede nunca llegar a tener un buen fin. Y lo que ha venido ocurriendo con todos nosotros a través de este proceso, es que nosotros hemos venido desarrollando ¿qué? Una fuerza interna. Hemos venido desarrollando cada vez ¿qué? Más madurez. Hemos venido desarrollando ¿qué? Más disciplina. Claro que también cansancio. No digo que no. Claro que sí. Pues todo a la vez. Pero la verdad de las cosas es que cada uno de nosotros nos hemos convertido. en mucho mejores personas. Así es que durante todo esto, que a través de todo este proceso, esta historia, como dijo Ray hace unos cuantos minutos, estamos hoy celebrando la victoria. Somos todos vencedores, están de acuerdo. Pero todos además de eso, somos mejores. Así es que quiero que sepan algo. Sí, claro. Así es que, fíjense bien, hoy tenemos una oportunidad. STEM Tech siempre ha sido una oportunidad. Pero hoy, para mí, y en estos últimos dos, tres meses, para mí, la oportunidad se ha redoblado. Y es porque, porque después de todo este largo proceso, de verdad, hoy, cada uno de nosotros puede ser parte de una gran historia. Y es una decisión personal, sí, lo tomamos o lo dejamos, pero estoy completamente segura que hoy esta oportunidad se multiplica y vale muchísimo más. Así es que, bueno, pues yo espero que cada uno de ustedes, al igual que yo, quiere escribir, venir a escribir, en este nuevo comienzo, una gran historia. Porque saben algo, tenemos de verdad, Ray dice, es un futuro brillante, yo lo creo, verdaderamente. Y la suma hoy, de tantas personas nuevas que están llegando, con experiencia, con una gran visión, con tanto poder. Definitivamente, definitivamente, haremos, todos juntos, que marquemos hoy una nueva historia. Así es que yo les pregunto a todos ustedes, en el día de hoy, ¿qué queremos hacer? ¿Desde dónde está cada uno? Me gustaría que dejen de sentir y de pensar como distribuidores. Me gustaría que se dieran el salto a que se convierta cada uno de ustedes en un empresario. En un empresario que a través de usar y compartir, y de que todos los días podamos contar una historia, nuestra propia historia, podamos ir tocando la vida de miles y de miles y de miles de personas. Porque saben algo, ni siquiera hemos empezado, ni siquiera hemos empezado. Así es que para mí es fundamental poder compartir con todos ustedes, que todos somos iguales y que hoy estamos al frente, de verdad, de una de las mejores oportunidades. 25 años llevo yo en la industria y conozco la industria perfectamente bien. Y podría decirles, de verdad, que algunos de nosotros nos vamos a morir y no va a volver a existir en nuestro próximo tiempo, futuro, una oportunidad como la que tenemos hoy como STEM Tech. ¿Saben algo? Tienen que pasar 20, 30 años para que vuelva a existir una oportunidad de este tamaño. No la dejemos pasar. Vale la pena, créanme, vale la pena subirnos y llegar a tener ese nivel de compromiso. Así es que, bueno, pues el futuro se hace todos los días. ¿Qué tenemos hacia adelante? ¿Qué es lo que ustedes ven? Yo les quiero compartir mi visión de manera personal. Cuando llegué hace 6 a 7 años, yo dije, esta compañía va a ser la próxima compañía, escúchenme bien, billonaria. Y Rey lo sabe, John lo sabe, lo hemos platicado varias veces. Alex, que en su oficina hablamos largo, muchas horas. Y por supuesto, a través de compartir con David, que tenemos mucho que compartir y que tengo de verdad el honor de conocerlo de muchos años y a través de poder estar platicando con él, él termina diciéndome, tienes muchísima razón, Claudia. STEM Tech puede ser la próxima compañía en la industria de facturación billonaria. Y les digo algo, ese es mi sueño, ese es mi sueño, esa es mi visión. Y solamente imagínense cada uno de ustedes que hoy está sentado aquí, que podemos ser parte de escribir esa historia. Y saben algo, los números pueden ser tan grandes o tan cortos, es irrelevante. Pero si nos convertimos en una compañía billonaria, ¿saben qué va a ocurrir? Que millones de personas van a tener un impacto en sus vidas, van a vivir con mayor bienestar, van a ser más felices, van a tener libertad financiera, van a tener estilos de vida diferentes. Y entonces yo creo que seguramente nuestro propósito de vida será totalmente distinto y valdrá la pena. Así es que bueno, pregúntense qué contexto tienen, a dónde queremos llegar. Y quiero invitarles a que sueñen en grande, por favor. Y todos los que están aquí por primera vez, una vez, hace 25 años, estuve hasta el final por primera vez. Y saben algo, cambió para siempre mi vida, cambió para siempre mi historia. Y puede ser lo mismo para muchos de ustedes que hoy están aquí por primera vez. Y para todos mis grandes compañeros que vienen de todo el mundo, que hay tantos diamantes, tantos dobles, triples, nosotros sabemos que estamos en el lugar correcto, que estamos con las personas correctas y que lo único que necesitamos es volver a tomar el compromiso. Pero saben algo, hoy tenemos adentro un equipo muy fuerte, un equipo muy poderoso, que nos va a llevar de la mano, que nos guía, de acuerdo, a todos en sus naciones, a nivel global, a través de cada uno de lo que hagamos cada día. Y no se olviden de esto, las grandes cosas no es venir a ser maravillas gigantescas, es que cada uno de nosotros sepamos que esto se trata solamente de qué, de usar y compartir. Cuenta tu historia, un día sí y el otro también. Una persona a la vez, un director a la vez, un diamante a la vez. Y saben algo, conquistaremos rotundamente el mundo. Así es que, ¿qué queda? El pasado, revisémoslo. ¿Para qué? Para que no se nos olvide nunca de dónde venimos. Uno, dos, para agradecerlo. Número tres, para honrarlo. Número cuatro, sobre todo, para capitalizar el aprendizaje. Y les digo algo, pues nuestro futuro está abierto. Yo los invito a todos ustedes a ser parte de una gran historia, a llevar a STEM Tech a una facturación billonaria. No lo vamos a hacer en dos años, no lo vamos a hacer en tres años, pero a lo mejor en cinco años, David, seamos una compañía billonaria. Te reto a eso, ¿no? ¿Sí? Así es que Alex sabe, porque él y yo tenemos horas y horas hablando de eso. Estamos listos, completamente listos, preparadísimos para llegar a ser de verdad una compañía de ese nivel y me gustaría que nadie se la pierda, que todos estén aquí y me encantaría que el año que entra, que tengamos nuestra convención, seamos cinco, diez veces más el número de los que somos aquí. Y por último, de verdad, de manera sagrada, solamente un minutito, por último, ¿saben algo? Tenemos que conectar, tenemos que honrar, tenemos que perdonarnos, tenemos también que perdonar a otros. Nos ha dolido que muchos de nuestros amigos nos traicionaran, nos ha dolido que muchos de nosotros dedicamos mucho tiempo, los enseñamos y hoy no están con nosotros. Nos ha dolido, tenemos que perdonar, tenemos que vaciar nuestras tazas. ¿Saben por qué? Porque para poder llegar a ser grandes, necesitamos ir todos ligeros, necesitamos confiar, necesitamos hacerlo desde el perdón, necesitamos hacerlo desde el amor, sobre todo eso, desde la confianza, que es la parte más frágil, la parte más vulnerable que todos nosotros tenemos. Pero les digo algo, todos estamos aquí por esa razón, no hay ninguna casualidad, todos hicimos algo por estar aquí. Me siento sumamente feliz, honrada, bendecida, hoy en una gratitud completa, porque de verdad este evento es histórico, marcará una diferencia. Y espero que nadie se lo pierda, porque si no, dentro de cinco años, algunos de ustedes van a ver en nuestros listados, STEM Tech, compañía de billonaria. Gracias, buenas tardes.